En mi conunquito La flor entre los campos Adornó su belleza Y brilla su elemento Niñito llanero Y Dios moverá Damele cariño Damele ternura El venezolano Niñito llanero Niñito llanero Niñito llanero Y Dios moverá Damele cariño Damele ternura El venezolano En mi conunquito Las flores de los campos Adornan su belleza Y brilla su elemento En mi conunquito Las flores de los campos Adornan su belleza Y brilla su elemento Prendan la luz que dice Si a nuestro lado Se abran la puerta Todo se despierta Con la Navidad Mi padre anda está mirando Como se abrieron las flores Todos los tambores Pretenden hablar Señorita Señorita Pongas de la banda Tráiganme una lata Para el año normal Tu, tu, tu Cualquier palo Sirve de charanta Pues nada Se esclava Por la Navidad Oye Luna Oye Luna, decembrina Mi pueblo sale de ronda Oye Luna, no te escondas Siendo su mejor vecina Oye Luna, decembrina Oye Luna, decembrina Mi pueblo sale de ronda Oye Luna, no te escondas Siendo su mejor vecina Señorita Señorita Pongas de la banda Tráiganme una lata Para el año normal Tu, tu, tu Cualquier palo Sirve de charanta Pues nada Se esclava Por la Navidad Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respete nuestro parrandor Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respete nuestro parrandor Niño chiquitico Niño parrandero Niño chiquitico Niño parrandero Vente con nosotros Hasta el pecinero Vente con nosotros Hasta el pecinero Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respete nuestro parrandor Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respete nuestro parrandor Fuego al cañón Para que respete nuestro parrandor Fuego al cañón Fuego al cañón Gracias.